Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Rengar, ¿vale? Uno de los asesinos que más mola la jungla. Pero sí que es verdad que el meditacto a lo mejor no está tan bien como hace muchos, muchos parches. Pero bueno, es un jungla muy divertido, ¿vale? Te lo pasas pipa con este campeón y si lo aprendes a usar, pues no está del todo mal. Sobre todo cuando aprendes a usar bien el tema del salto con la maleza. Entonces se aprovecha que flipas. Pero bueno, dicho esto, es un campeón que es increíble, ¿vale? Siempre y cuando te salga bien la partida, sobre todo en early game, por el tema de la pasiva. Pero bueno, ya lo comento, os lo comentaré luego. En esta guía os comento el tema de las habilidades. Os doy algún que otro consejo, algún truquito con Rengar. El tema de los combos. Y luego vamos a ir con el tema de las runas. Os comentaré dos tipos de runas que se suelen utilizar con Rengar. Luego también tenemos el tema de los objetos, ¿vale? Os comentaré distintos objetos y sobre todo distintos objetos míticos dependiendo de la situación o de lo que tú prefieras. Pillarte. Y luego, evidentemente, el tema de los counters, ¿vale? Es una guía muy completa, me lleva mucho tiempo. Así que todo ese agradecimiento con los likes y los comentarios, de verdad que se agradece muchísimo. Porque estas guías llevan su tiempo y son un poco coñazo. Además de que también os meto el tema de las rutas de jungla, ¿vale? Para... como se suele jugar con jungla la... con jungla... con Rengar en la jungla para limpiar los campamentos, ¿vale? Así que nada, chicos. Vamos a darle. Bueno, vamos con las habilidades de Rengar, ¿vale? Evidentemente, antes de seguir con el tema de... del tema de los combos. Comento las habilidades más que nada para aquellos que no tengan ni idea de jugar con Rengar o nunca la hayan usado. O nunca la hayan usado y quieran saber cómo jugar contra él y similar, ¿vale? Así que primero yo creo que lo mejor es saber las habilidades. Vamos primero con la pasiva. Os comento. Depredador invisible. Mientras estás en la maleza, Rengar salta hacia los enemigos a los que atacan, ¿vale? Evidentemente, los básicos de Rengar son tan simples como... pues bueno, te acercas y ya es un básico. Pero si estás en la maleza, salte a este círculo. Si el enemigo está dentro de este círculo, al cliquear encima de él, le salta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un pequeño bug, por así decirlo, que como veis, el máximo del círculo llega hasta aquí. Pero si le doy click aquí, el cabrón ya salta, ¿vale? Cosas de la vida, ¿vale? Cosas de Rengar. Es más, incluso aquí, incluso si os dais cuenta, termino saliendo de las propias hierbas y aún así le doy eso que no llega al círculo. Porque si tú te sales de la maleza, el círculo se va. Pero como veis, a la hora de salirse justo, ¿ves? Durante un momento, tiene aún el círculo. Es un pequeño consejo, ¿vale? Que os digo, porque es que me hace gracia, porque es que parece un bug. Pues una de, a ver, entonces hacer el círculo un poco más grande para que la gente sepa exactamente. Pues no. No sé. Cosas de la vida. Cosas del LOL. Bueno, total. La pasiva. Rengar genera una de ferocidad cuando utiliza una habilidad básica, ¿vale? O sea, se utiliza la Q, por ejemplo. Vamos a usar la Q con un tal y consigo una de ferocidad. Otra Q, pues dos de ferocidad. El máximo son cuatro. Cosigo una de ferocidad. Si tienes cero de ferocidad, vamos a gastarlas todas. Vale. Por ejemplo, ahora no tengo una de ferocidad. Si yo salto un objetivo con el salto, consigo una de ferocidad. Pero eso es cuando tienes cero, ¿vale? Ya cuando tienes, si con que tengas uno, ya por mucho de saltes, pues no consigues. ¿Vale? Eso vas a tener en cuenta. Al conseguir la Q con tres de ferocidad, se potencia su siguiente habilidad básica. Obtienes un 50% de velocidad de movimiento durante todos segundos. O sea, sé que cuando consigues el máximo de cargas. Una, dos, tres, cuatro. Entonces se te pone la barrita esa de ferocidad en naranja. Y se te... Mirad los puños, qué bonitos. Le sale una mierda roja de los puños, ¿vale? No sé si se da sangre, no quiero saberlo tampoco. Y entonces las habilidades tienen otro efecto, ¿vale? Un efecto añadido, otro efecto más bien. Suenan hacer más daño, ¿vale? Pero una estunea, otra tal. Ahora os comento. Esto es por tema de la pasiva. Luego las eliminaciones por primera vez de cada campeón aumentan el daño de ataque de Rengar proveniente de Collar Diente Hueso, ¿vale? ¿Qué coño es lo de Collar Diente Hueso? Os habréis dado cuenta que está en la mierda esta el cuadro este que no sale con ningún otro campeón. Es un poco raro. Evidentemente se tiene herramientas prácticas. Y no lo vemos. Cuando os comente lo de las rutas de jungla veremos el cuadrado. Pero aquí salen las caritas de todos los enemigos, ¿vale? De los cinco enemigos. Sale una, dos, tres, cuatro, cinco enemigos aquí. Esta es la pasiva. Rengar guarda trofeos de sorpresas en su Collar Diente Hueso. Lo que incrementa permanentemente, o sea, durante toda la partida ya. Su daño de ataque adicional cuando asesina a un campeón único, ¿vale? A un campeón único. En un margen de 1,5 segundos después de que Rengar ya reciba daño de él. Para empezar tienes que recibir daño de él, ¿vale? Pero aún así, cuando lo matas, ¿vale? Siempre y cuando pase esto. Guarda su trofeo. Digamos que el máximo son cinco trofeos. ¿Por qué? Porque hay cinco campeones en el equipo enemigo. Ni más ni menos. Si tú matas dos veces al mismo, consigues un diente. No consigues los dos. Consigues uno. Porque esto es a un único campeón. Tendrías que matar una vez al de top, una vez al de mid, una vez al de jungla, una vez al de ADC y otra al support. Y entonces tendrías los cinco asesinatos. ¿Me entendéis? Y digamos que intentad, siempre que podáis, conseguir el Collar cuanto antes. Porque evidentemente, cuanto más dientes tienes, más daño haces. Vamos con la Q. Fiereza. Los siguientes dos ataques de arma obtienen un 40% de velocidad de ataque. El primero ataque inflige 175 daño mágico adicional, ¿vale? Es tan simple como los dos primeros básicos consiguen velocidad de ataque y el primero hace más daño. Un básico, 174. Bueno, espérate porque tengo el... ¿Ves? Tengo el electrocutar, ¿vale? Un básico, 74. Si yo lanzo la Q, 323. Y el segundo básico quita lo mismo que un básico normal, pero sale más rápido, como veis. Este es un básico hace y el segundo sale más rápido. ¿Qué pasa? Que con el máximo de ferocidad, con las cuatro cargas, la cuenta C es el primer ataque, inflige mucho más daño, muchísimo más, tres veces más. Y otorga 101% de velocidad de ataque a Rengar durante cinco segundos. Ya no son solo los dos primeros ataques, sino durante cinco segundos, ¿vale? Como veis aquí, vamos a cargarlo al tope. Cuando tengáis este y uséis la Q, pasa esto, ¿vale? Que durante un rato veis que tenéis más de velocidad de ataque, ¿vale? Entonces aprovecharla, evidentemente. Por eso mismo, se suele utilizar más la ferocidad, las cuatro acumulaciones de ferocidad con la Q, porque es con lo que más daño hace Rengar. ¿Por qué? Porque luego está la W. Rugido de batalla. Rengar ruge, lo que inflige, vale. Inflige daño, pero para empezar escala con AP. Si no tienes AP, no vas a hacer tanto daño. Y este es full AD Rengar. Así que, a los enemigos cercanos. Tan simple como tienes todo este alcance, pum, les hace daño. Mágico, ya está. ¿Qué pasa? Y resta un 50% del daño recibido durante los últimos 1,5 segundos como vida. Cosa que está bastante bien, sobre todo cuando te están dando de hostias y tal. Pues bueno, a lo mejor te das la vuelta, saltas a uno y lanzas un W. Parece que no pasa. Ayuda. Esa curación muchas veces te da la vida. ¿Qué pasa si tenemos las cuatro de ferocidad? Pasa esto, ¿vale? Es la hostia. Inflige más daño. Que tampoco es que sea mucho. Pero lo importante es, elimina los efectos de control del adversario que afectan a Rengar. Si tienes tuneado o estás ralentizado o algo por el estilo. Si tienes un CC, ¿vale? Te ha metido un CC. Con la W te lo puedes quitar. Pero es con la W al máximo. Con las cuatro cargas. Cuando esté en naranjito, entonces tira la W, corre más el cabrón. Y entonces pasa esto, ¿vale? Y luego vamos con la E. Golpe bola. Rengar lanza a una bolera que inflige 239 de daño físico. Cuanto más sale, tenga más daño haces. Tanto la Q como la E, la W, ¿no? Porque es a P. Al primer objetivo golpeado. Y lo ralentiza un 90% durante 1,75 segundos. Tú tiras la E, ¿vale? Y pasa esto. Tiras la bolita. Además tiene bastante rango la bola. Es la hostia. Tiras la bola y la ralentizas. ¿Vale? Este objetivo está ralentizado. Además le ralentiza bastante. ¿Qué pasa con el máximo de velocidad? Ahora lo enseño. Inflige un poquito más de daño. No es que sea mucho, pero sí un poco más. Y moviliza. Ya no es que es tune. Ya no es que ralentice. O sea, que le haga ir más lento. Sino que directamente le stunea. ¿Vale? Así que con este haces más daño. Y tienes 5 velocidad de ataque durante 5 segundos. Con este haces un poco más de daño en área. Pero te quita los CC, que es lo más importante. Y con este movilizas. Además de hacer un poco más de daño. Que también ayuda. Y luego vamos con la R. Emoción por la cacería. Rengalo tiene 60% de velocidad en movimiento. Y visión verdadera. Visión verdadera es que aunque el objetivo no lo veas como tal. Mira. Vamos a alejarnos. Esta visión verdadera. Mirad el minimapa. ¿Vale? ¿Veis el círculo azul del minimapa? Pues ese es el radio que tiene la R. Si hay algún enemigo dentro de ese radio. Detecta al primero. ¿Vale? Uy. He tirado la R sin querer. Vale la R. Vale. He tirado la R. Y entonces. Te haces invisible. Corres un huevazo más. 60%. Y. ¿Qué pasa? Que tú detectas solo al más cercano. Aquí por ejemplo. Tengo otro. Pero a este nuevo cabrón no le detecto. Detecto solo a este. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo puede ver. Los ojitos de Rengar. Estos ojitos que veis aquí encima. Ellos lo pueden ver. Así que la puta con Rengar. Es que antes de acercarte mucho a un objetivo. Ten en cuenta. Mira. Por ejemplo. Ahora ellos no me están viendo. Ahora ya sí. Porque ya me he metido dentro de su área. Por así decirlo. Entonces ya sí me ven. Y saben que estoy cerca. No me ven como tal. Pero saben que estoy por aquí. Y entonces. Pues hay que tener cuidado. Porque la gente dice. Hostias. Hay que tener cuidado. En los combos os comenta algún que otro truco. Con el tema de la R. Pero esto es tan simple como. Dura 20 segundos. Lo cual es un huevo. Porque corre bastante. Y veis el cosito amarillo que va bajando. Pues esa es la duración. Cuando llega a cero. Pues se te quita la R. Después de los primeros 2 segundos. Se camufla. Se hace invisible. Y puede abalanzarse sobre un enemigo. Sin estar en la maleza. Vale. Hace el tema de lo del básico. Dentro de la maleza. Pero sin tenerlo. No lo necesita. Gracias a la R. Saltar hacia el campeón más cercano. Inflige 62 de daño físico adicional. Reduce 24 armaduras durante 4 segundos. Y pone fin a estabilidad. Ya está. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente. Como os he dicho. Al enemigo más cercano. El más cercano es este. Este no. Por lo que si yo ahora me abalanzo sobre él. Le quito 186. Y encima le bajo la armadura. ¿Qué pasa? Que si yo le tiro la R. Y este es el más cercano. Este no. Este de aquí no es el más cercano. Pero aún así me abalanzo sobre este. Que no es el más cercano. Le quito menos vida. Y no le bajo la armadura. Como habéis visto. En cambio con el más cercano. Sí. Le quito más vida. Y encima le bajo la armadura. Cosa que se arraece mucho. Porque si le bajas la armadura. Tú haces más daño a D. Y tu Q es a D. Bueno. Rengar es a D en general. Así que le hace más daño. Vale. Vamos con el primer combo. Que es bastante importante. ¿Vale? Antes de lanzar la Q con Rengar. Intenta dar un básico. ¿Por qué? Porque se realiza cancelación de animación. O sea. Justo cuando vas a dar un básico. Y justo le vas a dar. Evidentemente. Tienes que cancelarlo bien. Porque hay mucha gente que. Justo al empezar la animación. Ya le está dando con la Q. Y entonces. No le da el primer básico. La cancelación de animación. Es que justo cuando hagas la animación de la Q. Justo cuando vaya a terminar la animación de la Q. Que llega del básico. Entonces le metes la Q. Y entonces hace corte de animación. Por lo que en vez de meterle solo una Q. Le metes como un básico y una Q de gratis. Cosa que es. Luego. Te da tiempo a tirarle otro básico de más. Porque ya sabéis que el segundo básico después de la Q. El primer hace mucho daño. Pero el segundo sale muy rápido. Bueno. El primero también sale rápido. Y hace más daño. Pero el segundo también va más rápido. Así que bueno. Intentar aprovechar eso. Básico Q. Y otro básico a poder ser. Para meter el segundo básico. Que tiene más velocidad de ataque. Vale. Este es un combo que poca gente sabe. Que es el tema de tirar la E. Y rápidamente el flash. Porque hace cancelación de animación. Digamos que es algo así. Como tú tiras la E. Tiene cierto rango. La E desde donde está. Ese arrengar en las hierbas. No llega al enemigo. Pero. Si justo la tiras. Y rápidamente lanzas el flash. Es como si la animación de la propia E. La hubiera hecho detrás. Pero el lanzamiento lo hace ya con el flash. Ganas unos segundos. Y te es mucho más fácil. Digamos que. Esto está bastante bien. Porque el enemigo no se lo espera. Y es para enemigos que estén lejos. Porque como el inmovilizas. Ya te es muy fácil acercarte a él. Y empezarle a dar de hostias. Vale. Con este combo. Tenéis que estar muy atentos. Por el simple hecho de que. Esto es para cuando no tienes ninguna acumulación. Vale. Pensad que. Si saltáis de la maleza y dais un básico. Conseguís una E de ferocidad. Os lo dije. Una acumulación. Son cuatro el máximo. Pues con el básico saliendo a maleza y dándole la hostia. Conseguís una E de ferocidad. Luego. Cuando estás a melee. Fallar la E. Es casi imposible. Porque estás pegado al enemigo. No se puede. Es que la E le da sí o sí. Así te aseguras darle. Además la E. Y no la fallas. Entonces. Saltas al enemigo. Generas uno de ferocidad. Y luego tiras la E. Entonces generas dos de ferocidad. Rápidamente lanzas la Q. Que es la habilidad más rápida de Rengar. Vale. Por así decirlo. Porque la primera Q sale muy rápido. Encima hace mucho daño. Y de ahí lanzas la W. ¿Por qué no hace la W ahí? No por el daño que haga. Que también. Que es una mierda. Pero algo hace. No es por el daño. Sino por. Porque así consigues las cuatro de ferocidad. Y entonces. Stuneas al enemigo con la segunda E. Evidentemente. Con cuatro de ferocidad. Ya vuelves a tener la E. Y entonces. Con la siguiente E. Le stuneas. Vale. Le inmovilizas. Vale. Luego tenemos este combo. Que este combo si que es muy importante. Vale. Pensad que a la hora de lanzar la R. No os da toda la ferocidad. Ni nada. Tiráis la R. Os hacéis invisible. Que os camufláis. Y luego os saltéis al enemigo. Y ya está. Entonces lo que se suele hacer. Es. Antes de gankear. Cuando vayas a gankear a alguien. Y estés seguro de que le vas a gankear. Pues te pones a pelar contra unos monstruos. Ya sea. Los picuchillos. Los lobos. El blue. Yo que sé. Lo que quieras. Intentas conseguir las cuatro acumulaciones. Y entonces ya. Te tiras la R. Corres. Que flipas. Vas hacia el enemigo. Y ya cuando le saltas. Tiene la jugada acumulaciones. Y bien. Le puedes hacer. Pues más daño con la W. Más. Con la W. Con la Q. Que diga. Con la W. Bueno. Ya sabéis. Que solo para eliminar. Quitar. CC. Es así que no. O la E. Para stunear. En este caso. A la hora de gankear. Se suele aconsejar. Cuando tienes las cuatro acumulaciones. Y tienes la R. Empezar con el tema de la E. A no ser que el enemigo. Está a punto de morir. Que entonces le saltas una Q. Voy a tomar por culo. Si no es el caso. Pues entonces te lanzas. Y le tiras la E. Nada más te lanzas. Porque entonces. Lo stuneas. Porque tienes el máximo de cargas. Esto es tan simple como. Conseguir el máximo de ferocidad. Antes de la R. Para aprovechar. Y gankear con el salto de la R. Pero con el máximo de cargas. Así. Joder. Se nota un huevo el gankeo. Vale. Este combo. Es como. Algo así como. El busteo de Rengar. A la hora de. Estar en una maleza. Vale. Si tú quieres deletear a un enemigo. En 0. Y crees que con el combo este. Que tú sales de la maleza. Consigas una de ferocidad. Tiras la E. Inmobilizas al enemigo. Tiras la Q. Consigues ya entonces. 3 de ferocidad. La W. 4 de ferocidad. Y entonces te sale la segunda Q. Que encima es mejorada. Y tienes velocidad de movimiento. Y velocidad de ataque. Esto viene muy bien para deletear. Irte corriendo. Porque ya sabes que. Cuando tienes la 4 de ferocidad. Y usas la Q y tal. Consigues mucha velocidad de movimiento. Se nota un huevo. Entonces para escapar. Viene bastante bien. Vale. Os comento este combo. Este combo antes de reproducirlo. La R ya sabéis. Que cuando estéis ya. A determinada distancia del enemigo. El enemigo le salen dos ojitos de Rengar. Y entonces él no te ve. Pero sabe que está por la zona. Para hacerlo más rápido. Que justo salgan los ojitos. Y haga coño Rengar. Y ya saltarle. Hay un combo que es. Lanzar la R. Ahora mismo él no te ve. Vale. Pues cuando justamente. A lo mejor. Le salen los ojitos. Puedes aprovechar. Flash. Más básico. ¿Por qué? Porque ya sabéis. Que la R activa. Es como si estuviese la maleza. Aunque no haya maleza. Entonces el básico. O pues le saltas ahí encima. Digo más que. En cuanto se le ponen los ojitos. Ya es rango suficiente. Como para lanzar flash básico. Y entonces saltarle. Por el tema de la R. Entonces haces el flash. Y le das un básico. Y saltas él. Y luego ya tiras el combo del burst. Como os dije antes. Vale. Vamos con las rutas de Rengar. Un truco muy importante. Es este. Vale. El de. Antes de que salga. Por ejemplo. Con Rengar se empieza en el red. Vale. Se suele empezar en el red. Pocas veces se empieza en el blue. También depende del enemigo. Del campeón enemigo. O de si vas a gankear. Porque si vas a gankear en top. Pues muchas veces empiezas en el blue. Y luego vas a top. O similar. Vale. Esto ya depende de la jungla enemigo. Pero se suele empezar en el red. Es con lo que más renta. A Rengar. Hay varios trucos con Rengar en la jungla. Vale. Uno de ellos es a nivel 1. Y justo antes de que salga el red. Te lanzas desde la maleza. A la fruta roja. Vale. Y ya sabéis que cuando tenéis cero cargas. De ferocidad conseguís una. Pero el simple hecho de saltar a un enemigo. Por así decirlo. Bueno. La fruta sirve en este caso. Conseguís un punto de ferocidad. Y como tenéis la Q. Al activar la Q con la propia fruta. Conseguís la ferocidad del salto. Y la ferocidad de la propia Q. Como veréis ahora. Ya tiene 2 de ferocidad. Así que empecéis el red con 2 de ferocidad. Cosa que os viene bastante bien. Entonces ya. Pues bueno. Esperas a que te ayude el de top. Que debería ayudarte. Si no te digas que es gilipollas. Muchas veces pasa. Y entonces sigues dándole básicos. Vale. Hasta que consigas 4 acumulaciones. De lo de. De lo de ferocidad. Y así le puedes meter el doble Q. Que es QQ. Vale. Evidentemente como os dije siempre. Antes de darle la Q. Intentar darle un básico. Si ya tenéis la 4 de ferocidad. Aún así. Dale un básico y luego la Q. ¿Qué pasa? Que después de lo de la. El máximo de ferocidad y la Q. Conseguís mucha velocidad de ataque. Entonces os es más fácil reventarlo. Después con Rengar. ¿Qué se suele hacer? Se guardea. Los crocs. ¿Vale? Y con el guard tienes visión de los crocs. Y desde estas malezas puedes saltarles. ¿Vale? Es un truco muy fácil con Rengar. ¿Vale? Pero bueno. Tenerlo muy en cuenta. Porque es muy importante a la hora de gankear. Os ayuda a ganar tiempo. En vez de tener que bordear toda la piedra y toda la hostia. Directamente saltas al bicho. Le revientas a hostias. Y entonces te vas moviendo hacia la derecha. Evidentemente siempre que os hagáis campamentos. Iros moviendo hacia el sitio al que vayáis a ir ahora. En este caso sería hacia los picuchillos. Entonces después de esto se suele hacerlo. Y el tema de los picuchillos. ¿Vale? Evidentemente aprovechar siempre el tema de la maleza. Para el salto. Pero esto es más que nada. Es muy importante el tema del movimiento con Rengar. ¿Vale? Saberte mover con él en la jungla. Y aprovechar muy bien el tema de las tribus. De las estas. De las malezas. ¿Y qué pasa? También tener en cuenta que la W es daño en área. Si tenéis el máximo de. Como las 4 de ferocidad. Y utilicéis la W. Aunque no haga mucho daño en early game. El daño AP de la W se nota un poco más. Que luego el endgame. Porque vais full AD. Entonces. Ahí por ejemplo. Como son 3 lobos y no 1. Pues te es más fácil agitarlos. Este es un truco. Que yo sinceramente no lo suelo hacer con Rengar. Porque más de una vez me ha pasado. Que por hacer el gilipollas. Por intentar hacerme el blue y el sapo a la vez. Para ganar tiempo. Cosa que está muy bien. Se me ha terminado bugando el propio sapo. Así que cuidado a la hora de hacer este combo. ¿Vale? Que perees más o menos. Le das al eye al sapo. Le haces que vengas. Evidentemente. Antes le terminas dando al. ¿Ves? Casi se le jode el sapo. Por eso. Parece una tontería. Pero imaginaos que Rengar se mueve un poquito más sin querer. El sapo se te buguea. Y entonces tienes que reventar al sapo otra vez. Estamos en el minuto. 3. 20. Es en el que sale el bicho. Así que justo al llegar ya está el bicho. Acaba de salir ahora. Así que ya le empiezas a dar de hostias. Y. Ahí está. ¿Vale? Ni más ni menos. Esta es la ruta que más se suele utilizar con Rengar. No sé qué hagas con Terchangle o similar. Pero esta es la que más se suele usar. Se empieza en el res. Se salta los crocs. Etcétera. Evidentemente. Cuando vayas a banquear con Rengar. Yo no suelo banquear mucho con Rengar. Hasta que no soy nivel 6. Porque sin el nivel 6. A no ser que el enemigo se pegue a la maleza. Es complicado. Pero aquí por ejemplo. Buah. Ese como ha sido bestial. Pero bueno. Por ejemplo. Aquí. Cuando te metes. Aquí por ejemplo. El Camille está rápida. Porque. Es como que intenta baitear a la de Blank. Para que se meta un poco la maleza. Y entonces ya tú le saltas. Así es como se le maximiza las habilidades a Rengar. ¿Vale? Se le maximiza la Q. De ahí la E. Y por último. La W. Siempre que podáis la R. A nivel 6. A nivel 11. Y a nivel 16. ¿Vale? Siempre que podáis la R. Se suele empezar con la Q. Por lo que os comenté. La ruta de jungla. Y luego. La W. Y por último. La E. Pero se maximiza la Q y la E. Que son las únicas que hacen escala con AD. Porque la W. En sí. Vale. Hace daño y tal. Pero es daño a PA. Así que no se nota tanto. La W. Es importante más que nada. Para quitarte los CCs. Más que para otras cosas. Y para conseguir una ferocidad gratis. Pero es más importante. El escalado de la Q. Que es con lo que realmente hace daño. Y luego de la E. Porque también escala AD. Así que. Quieres que nos agradece bastante más. Bueno. Esta es la runa más utilizada en meta actual. Con Rengar. ¿Vale? Se suele utilizar precisión conquistador. ¿Por qué? Porque los ataques básicos o hechizos. Que infligan daño a un campeón. Van otorgándote acumulaciones. Con el. Cuanta más acumulaciones tengas. Más daño haces. Perfecto. Y con el máximo acumulaciones. Te curas un huevo. Y conseguir con acumulaciones. Dar básicos. O cancelaciones de animación con Rengar. O meter un burst en 0 coma. Es muy fácil. Porque puedes meter Q, B, doble E. Y luego otra Q. A lo mejor de gratis. Si ya has tirado. Ya tienes todas las cargas del conquistador. Por eso. Esta runa está muy bien. Pero esta runa está orientada a combates. Que sean. Un poco más largos. Que se te vayan a alargar un poco. Que no sea. Y ya está. Y deleteo. Porque si no. Te pilla dominación electrocutar. Por ejemplo. Que es más para gustear. Esto es para. Contra combates. En los que la pelea se vaya a prolongar un poco. Se vaya a alargar un poquito. Luego en cuanto a las demás runas. Se suele ir con triunfo. Al matar o asistir en una muerte. Consigues. Recuperar las vidas. Encima te dan 20 eurito. Bien. En medio de la tifada está muy bien. Para escapar. Lo tipo de. Entras, matas a uno. Y te escapas corriendo. Pues te regeneras un poco. Luego. Leñera presteza. Velocidad de ataque. Súper importante. Con rengar. Así farmas más rápido. Te serán mejor las cancelaciones de animación. Por parte del básico Q y demás. Y porque farmas más rápido. Y hace más daño. Luego. Golpe de gracia. Hace más daño. Los objetivos débiles. Por debajo del 40% de vida. Tiras la ulti. Saltas al enemigo. Que menos vida tenga. Y te es más fácil de. Deletearle. ¿Vale? Pues según casual. El enemigo tiene mucho mucho tanque. Pues vete con derribado. ¿Vale? Porque esto es contra tanque. Que contra personaje. Que te saque mucha vida. Máxima. Si no. No. Si no te vas con esto. Porque renta mucho más. Luego en las secundarias. Se suele pillar. Dominación. Impacto repentino. Porque al salir. El ir de un sigilo. De la ulti. O de un salto. La maleza. O la propia ulti. Porque saltas. Consigues. Letalidad. ¿Vale? Que es como. Le haces más daño. Aquellos campeones. Que de por sí aguanten poco. Que tengan estadísticas base. Muy débiles. Por ejemplo. Una sola que hay un Garen. Garen aguanta más al nivel 1. Que es Soraka. Tenemos que esto. Con esto. Hace más daño. ¿Vale? A la hora de saltar. De salir del Sikiro. De saltar. O bueno. De salir de la maleza. Pues hace más daño. Es algo a tener muy en cuenta. Durante 4 segundos. Si tienes la velocidad de ataque. Por parte de lo de. La doble Q. Bueno. La Q mejorada más bien. Pues entonces. ¿Qué pasa? Que se nota mucho. ¿No? Porque durante 4 segundos. Bueno. Durante 5 segundos. Que diga. Tienes ahí más daño. Y entonces. Los aprovechas con los segundos. De la velocidad de ataque. Del propio Rengar. Y luego. Cazador voraz. Omnisucción. 1.5% por acumulación. Esto es para robar. Tanto con habilidades. Como con básicos. Y básicos da mucho. Y habilidades. Todas las que puedas. En 0 coma. Así que. Con esto te curas. Y te da mucho sustain en jungla. Y luego. Evidentemente. Velocidad de ataque. Y fuerza adaptable. Para más daño. Y para más velocidad de ataque. Así. Farmearte más rápido la jungla. Y armadura. Para aguantar más en jungla. Si por algún caso. El equipo enemigo. Tiene mucho AP. Pues pierde la existencia mágica. Pero cuando se va a jungla. Se suele ir con armadura. Y esta sería la otra página de runas. ¿Vale? Que esta es la página de runas. Para deletear. Que suelen ser. La de dominación. Electrocutar. Porque golpear a un campeón. Con 3 ataque. Su habilidad es diferente. En un margen de 3 a 1 2. Cosa que es súper fácil. Te hace más daño. Hace daño adaptable. Adicional. O sea. Se cae un rayo al cielo. Y le mete una hostia. Tú saltas a un enemigo. Le das a mejor. Básico que básico. Y ya. Prum. Le cae un rayo al cielo. Ese rayo le hace bastante daño. Esto es para deletear. Esta sería la runa. Si ves que en el equipo enemigo. Nadie aguanta una mierda. Y dices. A esto me lo como yo en 0 coma. Pues entonces electrocutar. Te vendría bastante bien. Porque. En cuanto a saltes. Además del daño que tienes. Le cae un rayo. Y le metes más daño. Se nota. Luego. Impacto repentino. Ya os lo comenté. Colección de globos oculares. Cuanto más campeones vayas matando. Más daño vas haciendo. Esto va muy bien. Sobre todo. Y tiene sinergia. Con diente. Con el collar. Diente de hueso. Vale. Y de ahí vamos con un cazar definitivo. Tu definitivo. Tiene velocidad de habilidades. Vale. Y lo siento. Coño. Velocidad de habilidad. Por parte definitiva. O sea si tienes ante la R. Perfecto. Porque esta build está hecha. Para gankear. 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 Y reventar al enemigo. Porque aguanta un poco. Y entonces puedes estar ahí. Esto es para jugar muy agresivo. Sinceramente estas runas. Las otras un poco más pussy quizá. O contra tanques. Y estas para jugar más agresivo. O contra personajes. Que aguanten poco. Entonces por eso mismo. Cazador definitivo. Tienes ante la R. Y tienes antes. Las habilidades. Ante la Q. Ante la W. Ante la A y demás. Vale. Y luego vamos con las secundarias. Que se suele pillar precisión evidentemente. Porque esta runa. Como os he dicho. Va a por el daño. Velocidad de ataque. Pues para formar más rápido. Y para joder más. Para terminar haciendo más daño. Porque si dan más básicos. Hacen más daño. Y golpe de gracia. A campeones que estén bajo de vida. Le saltas. Y entra el electrocutar. Y las hostias. Que le ves en 3 segundos. Bueno al menos. En un segundo. Le revientas ya al orto. Porque si encima le haces mucho más daño. Cuando tiene poca vida. Pues con el burst. Le revientas. Y luego evidentemente. Velocidad de ataque. Fuerza atable. Y armadura. Como os dije antes. Este es el Rengar jungla. Evidentemente se puede ir en línea. Os comentaré más o menos. Pero. ¿Qué pasó con el Rengar línea? Que más o menos se pilla una build. Bastante similar. Pero bueno. Juega Rengar jungla. Que es donde se suele jugar con él. Se va con el. Con el item de jungla. ¿Vale? El rojo. Evidentemente. Si no lleváis el item de jungla. No podéis tener el smite. Que hay mucha gente que me dice. Ay. ¿Por qué no puedo usar aplastar? O ¿Por qué no me puedo comprar este item? No me deja. Porque no llevas aplastar tío. Plan. Si no llevas el summoner de aplastar. No puedes comprarte este item. No puede ser jungla. ¿Vale? Es que me lo preguntaba mucha gente. Evidentemente. Si han jugado. Han empezado en el LoL. Pues es normal. Yo cuando empecé. Me pasaba también. Dicho esto. Cuchillo de las cuas. Hay dos. Este y el azul. Uno suele orientarse a hacer daño. Este. Que para bursteo. Es la hostia. Y este es para ralentizar al enemigo. ¿Qué pasa? Que con la E de Rengar no necesita ralentizar. Es más. Hacer daño. Quieres hacer daño con Rengar. Entonces esto. Para hacer daño es la hostia. Así que a Rengar le viene bastante mejor el cuchillo de ascuas. Poción reutilizable. Dos cargas. Te vas jurando. ¿Vale? Al volver a base. Se vuelven a restablecer las dos cargas. Ni más ni menos. Y la entre el oráculo para detectar wards. A lo largo de anquear. Imagínate que estás esperando la maleza y hay un war enemigo puesto. Y tú no lo sabes. Y estás esperando un gilipollas. Pues entonces si tienes el oráculo y lo ves. Pues te piras. Y luego siempre pongo. En todas las guías pongo pings. ¿Por qué pongo este? El guardián de control. Porque en todas las guías os digo que esto no es solo cosa del support. Mucha gente cree que es cosa del support. Y no es cosa del support. ¿Vale? Es cosa de todo el puto equipo. Los pings. Porque solo puedes poner uno. Pero si sois cinco en el equipo. Hay cinco pings en el minimapa. Y si hay cinco pings en el mapa puestos. Pues coño. Y os da mucha visión y os da mucha ventaja. Dicho esto. ¿Vale? Más con los objetos principales. Se suele ir con filoscuro de dractal. Además de todo esto que te da. Te da acechado nocturno. Que es lo que estará rotísimo. Al atacar a un campeón. Inflinge más daño. ¿Vale? Dependiendo del ataque adicional. Cuanto más daño tengas. Pues más daño al hace. De daño físico adicional. 15 segundos de enfriamiento. Encima tiene poco enfriamiento. Cada ganqueo. Se activa este ítem. Por así decirlo. Si el atangente es un enemigo. Un campeón cuerpo a cuerpo. El atacante también ralentiza al objetivo un 99% durante 0,25 segundos. Cosa que viene muy bien. Porque encima te hace que no la falles ni de coña. Y cuando muere un campeón al que hayas daño en los últimos 3 segundos. Se reinicia este enfriamiento y te otorre invisibilidad. Esto está muy bien para. Imagina en una teamfade. Saltas a alguien. Le revientas el orto. Le haces mucho daño además. Y te haces invisible. ¿Por qué? Si le matas. Claro. Lo matas y te haces invisible. Entonces te puedes posicionar. Pero en una teamfade. Si tú saltas y matas a alguien. Evidentemente ya te ven. Y van a por ti. Porque no cuentas una mierda. Y si cuando Rengar gasta todo su burst. Digamos que se queda un poco plof. No tiene nada. Entonces si le pillan. Le revientan el orto. Por eso mismo. Se suele ir con el dractar. Porque siempre y cuando vayas a deletear. A lo mejor con las runas de electrocutar. Que os comenté. Va bastante bien. Porque son para burst. En cuanto a míticos. Hay varios míticos. Os voy a comentar esto. Porque en el meta que todo el último año. Se está utilizando mucho guantelete de fuego de garchado. Y no es ninguna tontería. Además de todo lo que te da. Que además te hace aguantar bastante más. Porque te da mucha vida. Resistencia mágica y tal. Te da inmolar. Que el simple hecho de estar cerca de un enemigo. Le hace daño. Y para farmear en la jungla está muy bien. Incluso en línea no está mal. Y luego viento. Vínculo de nieve. Lo siento. Los ataques crean un área de escarcha durante 1,5 segundos. 4 segundos de enfriamiento. Solo 4 segundos de enfriamiento. Es poco. Y ataques das muchos. Los enemigos aquí a través de la zona quedan ralentizados un 25%. O sea, si tú saltas al enemigo. Le das una hostia. Pum. Y ya le sale con una especie de área de escarcha. Y le ralentizas. Y entonces es mucho más fácil. Seguirle dando básicos básicos. Y no fallar habilidades. Por eso mismo este ítem ahora mismo está de moda con Rengar. Además de que luego se otorgan los demás objetos legendarios mucha vida y aumenta el tamaño. No está mal. Pero bueno, esto ya depende de la situación. Pero en meta actual es que lo estoy viendo mucho. En serio, fuera de coñas. Y es bastante gracioso. Pero bueno, se suele jugar más contracta. Luego está el chupasangre. Que esto es más que nada para meterte en mega teamfight. Hacer daño en área. Curarte mucho y tener mucho sustain. Esto está más orientado al sustain. ¿Vale? Está el daño 100%. Luego está el corta sendas. Está bien, pero por la activa. Porque tú activas esto. Y es como que recorres una poca distancia. Entonces entre la maleza y esto tienes como un plus. ¿No? Por así decirlo. Y encima ralentizas al enemigo. Cuando lo usas. Y le haces daño. Pero a mí no me termina de convencer. Sinceramente con Rengar. Luego agarra de nuevo del merodeador. Tiene una activa. Te deslizas a través del enemigo. O sea, sí. Pasas por encima del enemigo. Por así decirlo. Lo que inflige 100 más 30% el daño de ataque. Cuanto más daño más. Pues evidentemente más daño haces. Con esta activa. Durante los próximos 3 segundos. Infliges un 15% de daño adicional al objetivo. Y encima te da letalidad. Esto se suele pillar sobre todo. Si el equipo enemigo. Una. Tienen pocos CCs. Y dos. No tienen casi. Bueno. O no tienen ningún tanque. Si no tienen ningún tanque. Este no está nada mal. Porque te da mucha letalidad. Pero aún así. Sigo prefiriendo Filoscura de Tractar. Por lo de la invisibilidad. Pero sí que es verdad. Que si no hay ningún tanque. Y no tienen CC. Pues esta no está del todo mal. Además de que bueno. Si no hay maleza. Pues siempre puedes usar esto. Para pegarte al enemigo. No por así decirlo. Pero bueno. Esto ya depende de lo que quieras. Pero esto está muy interesante últimamente. Pero bueno. Se suele utilizar más el Tractar. Ahora vamos con las botas. Se suele usar la Jonea de Lucidez. Porque te da velocidad de hechizo de invocador. Antes tienes el Flash. Que es muy importante con Rengar. Y el Assmite. Coño. Importantísimo. Y luego. Velocidad de habilidades. Antes tienes la Q. La W. La I. La Ulti. Cosa muy importante. Porque Rengar es un personaje que da básicos. Pero tira muchas habilidades. Segur de esencia. Oja encantada. Tras usar una habilidad. Que cuando en todo momento estás usando habilidades. Tu siguiente ataque básico. Hace mucho más daño. ¿Vale? Así que esto es algo a tener muy en cuenta. Además un 40% del daño de ataque y final. Como daño al golpear. Y restargas un 40% de ese daño como mana. La puta que es que no usas mana. Así que eso da igual. Pero es más que nada por el daño que haces plus. Después de usar una habilidad. Imaginaos que hacéis el básico Q básico. Ese básico último va a hacer mucho más daño. ¿Vale? Y se agradece bastante con Rengar. Es para más busteo. Luego recuerda de Lord Dominic. Que esto está más orientado hacia el enemigo tanque. ¿Vale? Le hace más daño a los tanques. Penetración de armadura. Y infliges un 15% de daño físico y final. A campeones que tengan más vida que tú. A un Gane por ejemplo. Tiene mucha armadura. Y luego tiene muchísima vida. O a un Cho'Gas por ejemplo. Tiene muchísima vida máxima. Entonces este ítem es primordial. Si por algún caso. Ellos no tienen ningún tanque. Entonces esto ni te lo pilles. Píllate otro objeto. Que ahora te comentaré. Y luego recaudadora. Esto es muy importante. Porque además de toda esta mierda que te da. Si infliges daño a un campeón enemigo. Y lo dejas con menos del 5% de vida. Lo ejecutas. Y entonces los enemigos de campeones. Otorgan 5 de oro adicional. Bueno. Hace coser más oro. Pero esto es muy importante. Para aquellos enemigos. Que a lo mejor. Una Leblanc. Que imagínate una Leblanc. No aguanta una mierda. Pero se escapa bien. Pero muchas veces Leblanc. Os habrá pasado. Que a lo mejor le salteis con Rengar. O con Kha'Zix. O con algún campeón. Y se quedan a una de vida. Y dicen. Me cago en la puta. Pues digamos que con este ítem. Tienes un plus de daño. En plan. El tipo que se te japa nada. Pues pum. Termina muriendo por esto. Porque si tienes 5% de vida. A tomar por culo. Este está muy bien. Para campeones asesinos. Como Rengar. Que le saltas tal. Que se te japa poca vida. Pum. Lo matas. Gracias a este ítem. Muchas veces. Parece una tontería. Pero ayuda más de lo que queréis. Y luego objetos secundarios. Por una parte. Botas blindadas. Vale. Para bloqueo de daño. Aguanta más en la jungla. Y armadura. Si el equipo enemigo. Tiene mucha daño y demás. Pues puede venir bien. Bueno. Así estas botas son muy importantes. Con él. Y luego. Otro objeto. Filo infinito. Mucho más daño. Y mucha probabilidad de impacto crítico. Ni más ni menos. Esto es para hacer muchísimo daño. Yo a veces. Cuando no me pillo este. Me termino pillando este. A lo mejor. El estera. Que esto es muy importante. Porque cuando. Te hace. Además de que te avide. Y te aguantas mucho más. Vale. Cuando te bajan por debajo. El 30% de vida. Obtienes un escudo a co de la hostia. Y ese escudo. Ayuda mucho. Sobre todo. A la hora de entrar. A por alguien. Deletear. Y a lo mejor. Te están dando de hostias. Y este escudo. Te puede dar la vida. Porque aguanta bastante más. Coraza del muerto. Te da mucha velocidad de movimiento. Y te da vida y armadura. Cosa que no está mal. Pero este ítem. Es más secundario. Si el equipo enemigo. Tiene mucha de. Te lo puedes pillar. Pero esto es más que nada. Porque es fácil. Tener el 100% de acumulaciones. De lo del naufragio. Y con ello tener mucha velocidad de movimiento. Y entonces saltas al enemigo. Y le ralentizas. Y le haces un poco más de daño. Maya de espinas. Vida armadura. Y tiene las propias espinas. Que cuando alguien te ataca. Recibe daño mágico. Y encima le metes heridas graves. Es como si tú. Tocas un cactus. Evidentemente. Por mucho daño que le quieras hacer. Te haces daño a ti mismo. Esto es parecido. Esto va muy bien. Si el equipo enemigo. Tiene muchos ADCs. Imaginaos que va al típico top. Como Queen. Luego en bot tienes una Vayne. Y en jungla un Twitch. Pues entonces con esto. Le revientas el orto. Esto depende mucho de la situación. Y sobre todo contra. Está orientada más contra Hades. Y más ADCs. Porque se nota más. Herida grave. Lo que hace es que reduce. Efectos de curación en regeneración. Que una Soraka se cura. Se cura menos. Que un Gunplan se intenta cura. Se cura menos. Que un Doctor Mundo tira la ulti. Y tal. Se cura menos. Etcétera. Y Filo de la noche. Esto está más vinculado. A si el enemigo tiene mucho AP. Porque el tema de anular. Lo de otorgar un escudo de hechizos. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Viene bien como contra campeones. Como Syndra. Malzahar. O campeones. Imaginaos que entráis a reventar a alguien. Ese escudo. Que rompe la primera habilidad enemiga. Ayuda bastante. Porque a lo mejor. Al romper esa habilidad enemiga. Te ayuda a terminar busteando al enemigo. Por así decirlo. ¿Vale? Así que es algo a tener muy en cuenta. Pero vamos. Este ítem. No me lo suelo pillar siempre. Me suelo. Suelo tirar más. Por el Esterac. De todos los que os he dicho. Esterac. O incluso la propia Maya de espinas. O el que acoraza. O si quieres hacer daño. Filo infinito. Y haces un daño de la hostia. Pero más aún así. Esta suele ser la build principal. En el orden correcto. Aún así. Si que es verdad. Que depende mucho de la circunstancia. Incluso he visto a Rengar. Que ya. Solo con el Esterac. Que es daño suficiente. Como para irte pillando ítems. Con el Esterac. O similar. Para aguantar un poquito más. Y eso. Vale. Y ahora vamos con el Rengar en top. ¿Vale? Yo sinceramente. Rengar top no lo suelo jugar. Pero hay mucha gente que lo juega. Sobre todo muchos subs. Me dicen de Rengar top. En vez de Rengar jungla. Entonces. ¿Qué se hace? Se suele empezar con la espada larga. Te da daño. Dos potis. Y el guardián invisible. ¿Vale? Muy importante. La build no es que cambie mucho. ¿Vale? Lo único que puede llegar a cambiar. Lo mejor es que. En vez de pillarte el Tractar. O pillarte alguno de estos. Te pilles el Eclipse. ¿Vale? Que es. Luna creciente. Golpear a un enemigo. Con dos ataques o habilidades independientes. En 1,5 segundos. O menos. Cosa súper fácil con Rengar. Inflige un 6% de subida máxima. Como daño físico. Te otorga un 15% de velocidad de movimiento. Y un escudo. Esto. Aguantas mal. Si haces mucho daño. A aquellos campeones que sean tanques. Si en top te ha tocado contra un tanque. Estás reventando a hostes y tal. El Tractar. Pero vamos. Aún así se suele pillar Eclipse. Cuando vas en top con Rengar. Pero bueno. Y los demás ítems. Vienen a ser lo mismo. ¿Vale? La build suele ser la misma. Suele ser. O muy parecida. ¿Vale? Yo os he comentado los secundarios. Esto ya depende de lo que necesitéis. Si necesitáis armadura vida. Si necesitáis vida y un escudito. Si necesitáis mucho más daño y crítico. Si os ha tocado contra muchos AEC. Si os ha tocado contra bastante AP. O muchos personajes con CC. ¿Vale? Porque esto es más contra CC. Etcétera, etcétera. Vale. Aquí vamos con el tema de los counter. Como siempre os digo en estas guías. El tema de los counter depende mucho de evidentemente si eres muy bueno con Rengar. O de cómo sea el enemigo. Evidentemente a lo mejor aunque te haga counter un Rammus. Más o menos a lo mejor con Rengar le podrás llegar a reventar. Pero os voy a comentar más o menos por qué le hace counter a unos y tal. Los campeones en azul. ¿Vale? Son campeones que son fuertes contra Rengar. ¿Vale? Y los que están en rojo son campeones que son débiles contra Rengar. ¿Por qué por ejemplo hacer Scarner? Scarner para empezar es off tank. Aguanta bastante. Y la putada es que le jode mucho a un Rengar. Rengar es mucho de quedarse en invisible o saltar de la maleza. Llegar en 0 coma. Reventar al enemigo y pirarse. ¿Qué pasa? Que Scarner tiene el tema del stun de la E y tal. A la hora de dar un básico con el tema de la E. Encima de ralentirse ya tiene mucho CC. Pero imagina por la ulti. Porque como un Rengar le pille con la ulti Scarner. Le lleva y ya la mierda Rengar. Ya no hace nada. Porque en ese momento todos los enemigos van por Rengar. Y Rengar no deja de ser un asesino. Quita mucho pero no aguanta una mierda. Así que. Sí que por otra parte. La W Rengar ayuda mucho con el máximo de ferocidad. Pero bueno. Si no tienes el máximo de ferocidad. Te vas a la mierda. Dicho esto. Carthus. Cuando tú lo matas. Carthus te sigue dando de hostias. Y Rengar es mucho de entrar. Te revienta. Pero luego se va corriendo. Mientras se va corriendo. Carthus le puede seguir hostiando. Además tiene daño en área. Carthus que era jeno con la W. Y se nota. Y que Rengar se te ha ido a poca vida. Tiras la ulti a tomar por culo. Rammus sí que es el puto counter de Rengar por excelencia. Al igual que Saco. Porque irá incluso chingzado. Rammus te pida con la E. En cuanto a saltas. Te pida con la E. Y te provoca. Tiene la W. Si tienes el 4 de ferocidad. Te lo puedes quitar. Pero como te pida con la E. Estás jodidísimo. Así que si va a Jodron Rengar. Intenta usar muy bien la W con la 4 de ferocidad. Saco por el tema de los miedos de las cajitas. Porque tú a lo mejor ves a Saco. Le saltas. Postearle. Y a lo mejor tiene una cajita justo debajo o al lado. Pero como es invisible no la ves. Te mete el miedo. Y entonces te mete el W. Y ahí ya te jode. Porque si saltas y te meten un miedo o algo. Te jode el combo. Por así decirlo. Porque luego el enemigo se separa un poco más de ti. Y ya si no estás pegado al enemigo. A la mierda. Chinzado por el tema de la ulti. ¿Vale? Una buena ulti de chinzado. Te jode bastísimo. Luego Warwick viene a ser más de lo mismo. Además de que tiene un miedo. Que te jode bastísimo muchísimo el tema del combo. Tiene la R. Si lleva un Rengar tira la R. Y te dejas tu nadito. Lo mismo. ¿Vale? A no ser que tienes 4 cargas de la W. A la mierda. No no muchísimo CC. Elis. Muchísimo Wurst y un CC de la hostia. Nocturn en el tema de su ulti. Y luego. Los counters a los que se le suele poder hacer counters. Suelen ser campeones. Que una. Son a melee. Otros no aguantan mucho. ¿Vale? Toda una kindred a lo mejor. Aunque no sea melee. No aguanta una mierda. La pillas en 0.5. Y la revientas el orto. Además. Te puedes aprovechar mucho del tema de la R. Poppy. Yo sinceramente. Poppy. Aquí la veo un poco así. Así. Porque Poppy. Como te tiene una buena W. Te jode el salto. ¿Qué pasa? Que por otra parte. El salto de Rengar suele ser cuando el objetivo no te ve. Justo le saltas. Es como. Y no creo que tenga tanto reflejo como para activar lo W justo. Pero así te puede joder el salto incluso de la ulti. Por eso mismo. Está ahí. Graves. Tiene mucho daño. Mucha movilidad. Pero sí que es verdad. Porque para hacer corte de jungle. No está del todo mal. Rengar. ¿Vale? A la hora de joder a Graves. Y luego Graves. Vale. Tiene desliz y demás. Pero como le pilles con el stun de la L. Le revientas. Porque no aguanta una mierda. Lo mismo con Lilia. Lilia si no deja de moverse. A la mierda. Luego con Jarvan. Te puede hacer counter con la R. Y meterte. Pero tú puedes usar el tema del salto junto con la R. Para saltar fuera de su ulti. Más o menos le puedes llegar a hacer medianamente counter. Sí que es verdad que Lee Sin. Como te mete una Q. Tiene visión de ti. Te puede joder bastante. Pero bueno. Esto ya depende mucho de cómo juega contra ellos y demás. Pero el tema de los counters no es algo con lo que os diría yo que... Que... Que estuvierais muy atentos. Porque sí que hay counters como Rammus o Saco o el propio Skarner que os hace mucho counter. Y se nota sobre todo Rammus. Se nota un huevo el counter que te hace. Pero por los demás campeones depende mucha jugabilidad. Así que ahí lo dejamos. Y bueno nada más chicos. Hasta aquí la guía ha sido todo un placer. ¿Vale? Me ha llevado bastante, bastante tiempo. Ha sido un coñazo. No os voy a mentir. Es una guía muy completa. Espero que os haya rentado mucho. Espero que hayáis aprendido bastante. Ya sabéis. Habilidades. Combo, runas, objetos, rutas de jungla. Todas esas vainas. ¿Vale? Es una guía muy completa. Summoners, etcétera, etcétera. Así que dicho esto. De verdad que os agradezco el tema del apoyo. Con los likes, los comentarios. Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp, Telegram, Discord, etcétera. Tenéis mi canal secundario también. No tiene nada que ver con el LoL. Pero por si os interesa. Y luego también de comentaros, como en todas las guías os digo. Activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones de cuando hago directos. Y cuando subo un nuevo vídeo. ¿Vale? Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. ¿Vale? ¿Vale?